Washington, la erupción del volcán Kilauea, de Hawaii, que comenzó a escupir lava hace más de un mes, provocó hoy un temblor de 5,2 grados de magnitud en la escala de Richter, según el Servicio Geológico Estadounidense, USGS. Por sus siglas en inglés, el terremoto se registró a las 2 y 34 GMT a muy poca profundidad, solo 1.100 metros, y su epicentro se ubicó a 5 kilómetros del volcán Kilauea, en la mayor isla del archipiélago de Hawaii. La ciudad más cercana al epicentro es Hawaiian Paradise Park, con más de 11.400 habitantes que ya ha sufrido los efectos de la erupción del volcán con evacuaciones y carreteras cortadas. Las siguientes ciudades en cercanía son Nilo, ubicada a 40,9 kilómetros y con 43.263 residentes, seguida por Kailua Kona, a una distancia de 79 kilómetros, y Honolulu, la capital de Hawaii, que está en una isla distinta a donde se produjo el temblor. El volcán Kilauea entró en erupción por primera vez el pasado 3 de mayo tras varios días de registrarse terremotos de magnitud 5,0 grados en la zona. Foto, F Este mes, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó de que el flujo del volcán sigue siendo muy activo y que no hay forma de saber cuándo terminará la erupción ni si se abrirán más respiraderos. El calibre de las sucesivas erupciones del Kilauea desde comienzos de mayo es tal que la lava negra que ha cubierto en las últimas semanas grandes partes de la isla puede apreciarse desde el espacio, según puede verse en imágenes distribuidas por la Agencia Espacial Estadounidense, NASA. En esta nota, Hawaii sismo temblor terremoto volcán Kilauea.